Les va a encantar, con ustedes, Pedro Suárez Fácil. Bueno, he venido pues para alegrar la tarde un poquito y presentar una canción que a ustedes les encanta. Se llama Me Le Ve, dice así. ¡Bravo! Una vez sobre mi alma se posó algo de ti, escuché que alguien me hablaba y no era aquí. No habían ruidos allá afuera, no había sombra en la pared, vi mi rostro muy dormido, creo que no volveré. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Yo no entiendo ahora despierto, en cuánto tiempo volveré. Solo siento que algo inmenso hay después. Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí. De algo bello ellos me hablaban, yo entendí. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!